Es difícil, entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Ir al paseo, el uniforme, para que no te digan viejo. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Ir en otro vehículo, que no sea la guagua donde van todos los estudiantes. Bueno, está bien, más o menos, ¿cuánto se va en un taxi para darte el dinero para el taxi? ¿Taxi? Yo, después de salir de ese video, en esa oficina contigo, a mí me conoce todo el mundo. No, 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 yo no puedo ir en taxi, no. ¿Cuánto view tenemos? A mí me ha seguido, tú no te imaginas cuánto. Y tampoco voy a ir en ese trapo un motorcito que yo tengo, porque yo no puedo ir. Ay, ya, pero ¿qué es lo que tú quieres, entonces? ¿Ya tú me estás desesperando? Yo puedo ir en un... Mira, yo tengo un amigo que está vendiendo un carrito de esos, de... Que un trapo de carro que ni completo está, porque lo que tiene son dos puertas. ¿Dos puertas? Sí. ¿De qué estamos hablando? Un carrito del 2018, de lo que tiene Mozart La Para, que las comas son de oro. ¿Qué? Sí, es de esos, que lo están vendiendo ahí, son dos millones de dólares. ¿Qué? ¿Dos millones de dólares para comprar un carro para ir a la playa a un paseo? No, pues si yo no me lo merezco, está bien, terminamos la relación. No, 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 está bien, está bien, está bien, pero tú tienes que darme tiempo, papá, yo puedo buscar dinero porque yo soy una trabajadora simplemente honrada. No, 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 usted es diputada. Sí, por eso. O no venga mintiendo tampoco, usted es diputada. O sea, o sea, una honorífica. O sea, ¿de dónde yo voy a sacar dos millones de dólares para un carro? De donde lo sacan ustedes para la campaña sabiendo que no van a completar lo que gastan. De ahí, de ahí, de ahí, sácalo. Cállate, cállate. De ahí. Está bien, está bien, está bien, eso va, eso va, no hay problema, yo te voy a hacer un cheque. Está bien. Algo más, corazón, o no podemos ir para la habitación. Sí, pero después que yo llegue en ese carrito, ¿cómo yo me meto al agua? Porque yo lo voy a dejar parqueado y me lo van a atender, pero yo tengo que meterme al agua. Mira, cuando tú llegues, tú vas a ir a un negocio que hay que venden mucha jumbo y ron, y tú le dices que yo te mandé la diputada, y ellos te van a facilitar un tubo de esos negros para que tú te zambulles. Ah, un tubo negro, o sea, tú me estás discriminando. Tú me estás discriminando, ya, porque eso está bien, no hay problema, no hay problema. Un tubo negro. Claro, porque no hay nada que tú quieres. Sí, pero que eso tiene un pinche, y cuando viene a ver uno se hiere, yo necesito moverme en algo diferente. Está bien, está bien, dile que te den un salvavidas de eso, mame. Ay, si eso salvavidas se ponche aquí en el medio del mar, tú lo que quieres es salir de mí, ¿eh? ¿Tú quieres salir de mí? Ay, no, mi amor, ¿cómo yo voy a querer salir de ti? Si tú eres el hombre que yo quiero, el que me derrienga. Ahí hay una lanchita que venden, que yo, para yo irme un chismapalea. ¿Y de cuánto estamos hablando? Esto es disparate, ochocientos mil dólares cuesta eso, eso es un centavo. Vuelvo y te repito, es diputada que yo soy, nada más. Cógelo del barrilito. Ok, mi amor, no hay ningún problema, yo te voy a hacer un cheque por dos millones ochocientos mil dólares. Ahora estoy más tranquilo, ¿sí? Estamos tranquilos. Ahora, ¿puedo expresar a la novia? Sí. ¡Dos caballeros! ¡Dos caballeros! Alabado. ¡Venga, anda! Dios mío, ¿tú no te viste cuenta que estaba ahí? Dice yo que estaba ahí esa, esa voz que es suave. Cuando viene a ver, no estaba grabando otra vez. Don caballero, mire, lo oí todo, don caballero. Mire, voz que guanábana, tenga mucho cuidado. Yo lo oí, don caballero, yo lo oí, yo lo oí, que para eso es que usted me paga a mí también. Don caballero, mire. Le puse esta trampa. Sí, don caballero, usted sabe qué le va a comprar, ella. ¿Qué? Un carro, don caballero. Yo te voy a dar. De dos millones de dólares, que yo lo oí, que yo lo oí, don caballero. Pero, ¿de dónde yo voy a tener dos millones de dólares, eh? ¿De dónde? ¿Tú sabes de dónde él te dijo? ¿De dónde? ¿Tú sabes de dónde él te dijo? ¿De dónde? ¿Tú sabes, don caballero? Y le va a comprar una lanchita también, una lanchita que cuesta ochocientos mil dólares. Don caballero, ella. Dios repele. Ay, Dios mío, pero esa fuente es habladora. Ella, don caballero, se lo va a comprar. Don caballero, yo te puedo explicar. Yo lo oí, yo lo oí. Y eso fue que estábamos sacando cuenta de una de... De lo que usted tiene. Sí, sí, eso mismo. Don caballero, no se lleve. No se lleve, don caballero. Ay, no, no. Ay, no la agarre, no. Venga, don caballero, préstemela a mí para que usted vea como yo. Préstemela, don caballero. Pero, por Dios. Por Dios, no. Préstemela, préstemela. No, 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 no. Préstemela, para bajarle a tiro, don caballero. No sea violenta, mi amor. Ustedes, mientras yo duermo, ustedes planeando comprar cosas con mi dinero. Sí, don caballero. Y yo ahí durmiendo. Yo te lo juro que no. Yo te juro que no. Porque ya, lo que pasa es que ella, ella es chismosa, mi amor, y quiere destruir nuestra relación. Ella quiere destruir nuestra relación. Sí, es que ella le tiene envidia. Mentira. Oye, lo que yo te voy a decir a ti. Sí. Porque ya es tú. Yo antes te respetaba, pero ya es tú. Tú, tú, dígale. Tú. Sí, yo comprendo lo que usted diga. Tú, 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 tú. Es más, él no me va a salir de aquí. No. Tú no me va a salir de aquí. No, yo no voy a salir. Yo voy a... No, no, présteme la pistola a mí, don caballero, que yo me pongo aquí en la puerta. Venga, don caballero. No, no, no. No se le pase esta guavina. Oye, está quieta. Está quieta. Oye, tú de aquí no me sales. Tú vas a trabajar para siempre. Porque un hombre que no quiera que mi mujer ande en chatarra es digno. Y yo con lo cual tú agarrado. Y él por acomodarme, mi mujer. Sí. Y él. Sí. Espérese, don caballero. Espérese, pándose para acá. Y ella no se merece eso. Ay, ay, caballero. Don caballero, no se lo merece eso. Venga, ven. Está tocando, está tocando. Aquí voy a hacer la jefa ahora. Pero, ¿y ella? Dale una pata abajo. Venga. Ay, Dios mío. Llegó el sacristán. ¿Cuál es el marido? ¿Qué? El marido. Mi esposo, él. Digo, él. Él, sí. Don caballero, dijo que fue él, el chofer. Ella dijo, don caballero. Yo la vi. Dijo que fue el chofer, su marido. Usted está borracho, como siempre. ¿Verdad? Tú lo señalaste a él. Mi amor, acuérdate que tú no ves bien. Y yo dije, así fue. Tú lo señalaste a él. Mi amor, yo dije, él. ¿Eh? Él. Usted lo señaló a él. No, don caballero. Ella lo señaló a él. El marido, ella, dijo que es él. ¿Eh? Usted lo señaló a él. Ella me miró a mí, buscando la afirmación. No, 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 no. Ella lo señaló a usted. ¿Qué significa eso? Que a usted hay que comprarle lente. Porque yo estoy aquí. Ajá, 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 ajá. Un momento, señor. Porque señaló mal. Eh, un momento, un momento, un momento. Uno, dos, tres. Miren, señores. Pero si es hombre que está contando, nomás dos. Ah, pues, está bien dos. Sí. ¿Ustedes van a hacer que a mí me voten del trabajo? ¿Por qué? ¿Cómo ustedes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo soy el gerente de la hotel, ya no ustedes estaban. Ay. ¿Ustedes durmieron en el hotel? Ay. ¿Cómo que ustedes se van a tirar en una piscina de un hotel a bañar y se encuera? Miren. ¿De no? Alabado sea Dios. ¿Y ese soy yo? ¿Ese es usted? Padre amado. ¿Y eso que a usted lo graban con un dron fue? Ah. De la alta gracia. No, no. Déjame ver, déjame ver. Es la piscina del hotel y ustedes dos. Ay, don caballero. Reprenda. Déjame ver. Déjame ver. No, pero yo estoy avergonzado conmigo mismo. Déjame ver. Déjame ver. Sí. Entonces. Jesús Santísimo. Mire, don caballero. Miren. Miren. Madre amado. Esa es su mujer con el chofer. Ay, mi madre, don caballero. Pero esa es la piscina. No, no. Ahorita, ahorita estoy yo botado. Si usted. Don caballero, pero usted está viendo. Y eso que el agua lo está tapando. Ey, ey. Por favor, no suman. Gran poder. Gran poder. Para las redes va eso. Y déjame decirle que yo lo felicito a usted. Porque la cámara de allá no tiene un zoom. Y miren. Eso es sin zoom. Por favor. Yo creo que. Ay, don caballero. Aquí hay un error. Sí, hay un error. Le voy a dar mil dólares por el celular. No. No, no. Y muchísimas gracias. Es que esa es una grabación de los de los tres. Ah, no se apure. Yo se lo voy a devolver. Y gracias por su apoyo. No, pero está bien. No sé por qué. Usted no lo van a votar. Ah, yo lo voy a dejar. El dueño de ese hotel es socio mío. Ay, yo se lo agradezco. ¿Usted conoce el dueño del gallo de oro? Es socio mío. Haya que yo duerme. Sí, sí. Me le da saludos. Sí. Me le da saludos. Está bien. Muchas gracias por su ayuda, señor. Sí, por gracias, don. ¿Cómo que se llama? No volvemos, don caballero. Por gracias, señor caballero. Don, don, don caballero. Ey, 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 don caballero. Don caballero, yo, yo. Por favor, usted analice la cosa. Piénse. Usted ve que ese no soy yo. Todos los negros nos parecemos. Y todas las nubias también nos parecemos todas. Esa es un suyo. Son ellos, don caballero, son ellos. ¿Usted no lo ve? ¿Usted no lo ve? Míralo de frente ahora. Don caballero, pero ya no te está martirizando. Míralo de espalda. De espalda. Ay, pero está sequecito de espalda, don caballero. ¡Otra vez de frente! ¡De frente, de frente! ¡Ay, mi madre! ¡Jesús santísimo, don caballero! Quítamele el cheque otra vez. ¿Otra vez? ¡El cheque, el cheque, el cheque! ¿Usted no se merece eso? Pero usted está como que esos cuartos son suyos. Bueno, pero yo trabajo aquí. El cheque, don caballero. Y si se resiste, toma. ¡Ah, no, no! ¡Ay, no! Si se resiste. No, ya yo se lo di. ¿Ya sabe cómo que se soba? ¡Claro! Está bien. Ya, yo se la di. No hay problema. Está bien, ya. Oiga, ustedes... ¿Cómo se lo digo? Usted no se merece eso. Sí, perdóneme. Me pasé, me pasé. Perdóneme, perdóneme. Ni tú. No, no, no. No, 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 no. ¡Ni que nada! ¡Ningún grito! ¡Ningún grito! ¡Ningún grito! ¡Ningún grito! ¡Ningún grito! ¡Pero si yo quiero llorar! ¿Ningún grito? ¿A llorar? Sí. ¿Eh? Pero ya no lloramos. ¿Y por qué no lo pensaste antes, c***o? ¡Ah! Así vengo, don caballero. Así vengo. Ahora, don caballero, ahora se lo voy a repetir. ¿Por qué no lo pensaste antes, c***o? ¡Mira! ¡Bien! 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 Está bien, ya. ¡Bien! Ya. Perdóname, está bien. Usted no necesita. Ustedes no necesitan esto, ya. No. Está bien, ya, ya, está bien. Es verdad, es verdad. Perdóneme, ya. Por si acaso se lo devuelvo. Si me merezco perdón, perdóneme. ¡Ay, lo rompió! Ahí, don caballero. Ya. Se acabó nuestra vida, ya. Ahí, don caballero. Con eso, cuerpo, ustedes van a ser famosos y yo voy a ser su manager. Y ustedes van a ganar más de ahí. Olvídense. ¡Ay, lo rompió!